Este tema, antes sabéis, de la final es muy importante porque nos llena de sentimiento a todos y a todas, pero sobre todo para Nick, que es un gran guitarrista aunque toque el bajo, a Salva Criado, también al gran Roger Guardia y también al gran Miquel Humbert. Así que vais a escuchar qué delicadeza tocando y cantando este tema que se llama Little Wind de Jimi Hendrix. ¿Cuándo queráis? Little Wind de Jimi Hendrix. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¿Es que me lo sentí aquí ya? Sí, ya. Sí, ya. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!